bienvenida a nuestra videoconferencia de relación relación 2 vamos a trabajar con un contenido excelente en esta última semana y un contenido que realmente ustedes lo van a utilizar al momento de ustedes buscar un trabajo retroalimentando lo que vimos la semana pasada estuvimos viendo sobre los errores que debe de evitar en una entrevista de trabajo colocamos ahí varios ejemplos y varios vídeos de algunos errores que se pueden cometer o que debemos de evitar en una entrevista de trabajo la tarea era buscar 10 errores que deben de evitar en una entrevista y ustedes iban a decorarlo con imágenes y van a investigar sobre esos errores y también iban a a opinar sobre cada uno de esos errores esa ese trabajo tiene el valor de 10 puntos todavía está habilitado para que ustedes lo puedan lo puedan realizar ya que es también hasta el domingo que viene a las 11 de la noche cierra este contenido bien entonces nuestra última actividad de relación 2 sería realizar un formulario de solicitud de empleo creo que ya una persona lo ha realizado realmente se arriesgó a realizarlo pero no les recomendaría eso porque tiene que leer algunas informaciones antes de comentar este o llenar este formulario de solicitud de solicitud de empleo hay algunas preguntas de ahí que yo voy a tomar mucho en cuenta de la respuesta que usted ve bueno entonces como usted llenaría esa pregunta correctamente pues aquí yo le dejé varios formularios aquí está el primero dice cuánto quiere ganar este pequeño documento es recomendable que lo lea y el formulario de solicitud de empleo así que ojo con eso leanlo antes de comenzar a llenar el formulario de solicitud de empleo que trata de que es un documento que permite a los empleadores recabar de manera introducida los datos de los posibles candidatos a ocupar un puesto es un buen medio para obtener antecedentes de dicho candidato por lo general incluye información sobre elementos como datos personales niveles de educación y pasatiempo algunas empresas no lo hacen de esta manera como yo lo hice de formulario hay algunas que tienen que llenarlo físicamente alguna empresa están un poco atrasada con eso ya eso no se llena físicamente sino de forma virtual puede ser de forma virtual allá mismo en la misma empresa y así es más cómodo para ello así ahorramos y papeles y también mantenemos el ambiente más limpio es bueno eso de estar de no estar utilizando mucho papel hoy en día ya que debemos de cuidar nuestro medio ambiente en la solicitud de empleo se va a poner todos los detalles todos los detalles que usted puso en el currículum y más de ahí aquí si se coloca por ejemplo los años por ejemplo primaria la escuela el nombre de la escuela y el año que usted termine comenzó e inició algunos formularios que solamente le piden el año que finalizó hay algunos que piden el inicio y el término de los estudios primarios luego vienen los secundarios los de la universidad lo de posgrado todo eso ahí piden todos los detalles en el currículum usted no tiene la necesidad de colocarle los años por eso se lo y con lo que algunas personas se lo especifique que no tienen que poner los años en el currículum en la semana número 3 hay algunas que pus que ponían los años y no es debido o sea no es necesario porque la solicitud de empleo si se lo van a pedir entonces el formulario que vamos a completar con firme me por el chat si lo pueden observar el formulario para que no me pase lo de ahorita para que ustedes lo vean el formulario por favor si me pueden confirmar por el chat ok excelente gracias aquí tenemos que el formulario de solicitud de empleo te van a poner el correo electrónico aquí dice que puesto te interesan máximo tres puestos te va a elegir hay algunos que él y solamente te especifican 12 y así dependiendo la necesidad de la empresa en este caso yo le puse 3 se nos pueden elegir 4 si eligen 2 por ejemplo eligen 2 bastan en rojo tienen que elegir 3 para que esté tranquilo el formulario y luego viene la pregunta sueldo deseado luego los datos personales nombre sí apellido la edad no le puse algo en específico realmente lo piden específico en las empresas aquí yo le puse un diferente rango porque hay algunas mujeres por ejemplo esto todos estudiantes que no no le no le gusta por ejemplo que decir su edad chicas me pueden escuchar que vi cómo se cortó la la conferencia un momento ok pero ya me pueden escuchar chicas y pueden ver la pantalla bien lo que gracias le y la demás todo bien ok fue que llegó la luz y por eso fue que se cortó pero muchas gracias entonces como les decía como hay algunas chicas jóvenes no les gusta decir su edad yo puse un rango pero ya saben que en la solicitud de empleo real está esta es real también pero en esta yo puse un rango se elige el rango donde usted esté domicilio o sea la calle y la y el sector el código postal ustedes saben dónde se encuentra su código postal alguien me puede decir alguien me puede decir alguien de ustedes puede decir dónde se encuentra su código postal de men un segundito para reiniciar la pantalla como les decía quien sabe dónde se encuentra el código postal no me digan no profesor que yo lo busco en google no el código postal el que tiene cédula en la parte trasera se encuentra su código postal ahí usted lo pueden identificar así claramente lo dice código postal y ahí está y registrado así que ya saben ahí está su código postal teléfono móvil lugar de nacimiento fecha de nacimiento nacionalidad acceso con quien vive todos estos detalles se lo van a preguntar en la solicitud de empleo hasta si practica un deporte esta pregunta va a depender la empresa obviamente el pasatiempo favorito aquí yo le agregue algo importante y mayormente no está en la solicitud de empleo pero si se lo quise se lo quise agregar porque entendía que es muy importante ya que algunas veces por ejemplo en una entrevista de trabajo le preguntan menciona me cinco valores que usted posee o usted posee y cinco antivalores que usted posea o posee entonces aquí usted va a elegir 5 no más si comenzamos a elegir por ejemplo hay van cuatro cuando yo elija cinco ahí automáticamente se quita el rojo si usted entiende que quiere agregar otros que no estén ahí le doy la libertad de agregarlo donde dice otros la parte de abajo esta parte de abajo aquí usted puede agregar otros valores que no posee que posea que no estén ahí también cinco antivalores que usted entienda que posee esas preguntas son muy importantes y le estoy dando pistas de más o menos de que voy a tomar en cuenta así que lean lo que el documento que le dije estos son ganchos que hay en la entrevista de trabajo que hay que responderla correctamente si usted entiende que esos cinco ante esos antivalores que están ahí ustedes ninguno posee eso entonces yo le doy la opción de que usted coloque otros que no que no estén ahí bien luego vienen los datos familiares si los familiares están vivo o finado el nombre de la escuela de primaria secundaria universidad la profesión estudios técnicos laborales las experiencias y las referencias y simplemente le da a enviar se ve fácil este formulario se ve fácil pero recuerden que voy a tomar en cuenta varias preguntas no es solamente llenarlo hay que llenarlo con cuidado no lo tomen porque voy a salir de esto no tienen que tomar en cuenta que la muchas preguntas de ahí yo voy a tomar en cuenta para colocarle 10 puntos bien así que ya saben bien bien entonces usted pone ahí ninguno igual si no tiene ninguna enfermedad ninguna así va contestando lo que usted no posea usted pone automáticamente ninguno en los valores obviamente no puede poner ninguno eso es algo que se toma muy en cuenta en las entrevistas de trabajo que le pregunten y usted diga ninguno bien entonces alguna pregunta otra pregunta del formulario de solicitud de empleo por favor alguna otra pregunta del formulario de solicitud de empleo el examen final de esta asignatura estará habilitado el sábado en la mañana sábado en la mañana temprano a partir de las 9 de la mañana estará habilitado hasta el domingo a las 11 de la noche el examen final va a ser un resumen de todo lo que ustedes han visto en digitación digitación 3 dígase memorándum circulares a quien puede interesar a quien puede interesar certificación todo eso se supone que a esta altura de juego ustedes dominan lo que es un memorándum a quien puede interesar una circular un oficio una certificación se supone que ya ustedes lo dominan y todo eso va a estar ahí para que no digan que el profesor no usted nunca dio eso no es que yo nunca di eso es que en digitación 3 a usted le aclararon eso y obviamente yo impartí clase sobre cada uno de estos documentos administrativos y es bueno que ustedes lo dominen porque como secretaria y futuras profesionales tienen que dominar este tipo de documentos bien entonces es cuanto de mi parte hemos terminado nuestra videoconferencia de redacción 2 gracias nuevamente por estar aquí presente ya saben el lunes yo le pasaría la nota final de cada uno de sus asignaturas pasen muy buenas tardes cuídense mucho por ahí y fue un placer impartir clase en estas asignaturas nos vemos en otra ocasión y